¿Cómo está la calle, querido? Ah, y la calle espléndida. Vamos que te habla Cristina en el medio del programa. Imaginas, Nelson, que la calle espléndida. ¿Qué pasa? Hay tensión. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luis, contá, ahora contá. Que la bajó la inflación. Está la calle. Se desaceleró. La calle está buscando la frutería. La calle está buscando la frutería de Sergio Massa. Y no subieron la tasa, ¿viste? En el central no subieron, no tocaron nada. Aplicaron el bar. Hay un bar sobre el índice de inflación. Sí, sí, sí. Apareció el bar. Sí, sí. No, no. Ven al pará. No, no. Corner. Apareció un bar, dice que hay una frutería que bajaron los precios. Sí, sí, una. 4% los precios de las frutas. No, no, no. Es raro, ¿no? Están jugando. No, no. Están jugando al flipper, ¿no? ¿Qué pasó, presidente? Parece que... No, ¿cómo está el presidente? Falopearon el índice. ¿Qué? ¿Dónde hay? No, presidente. ¿Cómo dónde hay? No, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dónde hay? No, por la duda, para ordenar un operativo. No, no. Qué abrazo de oso, Presi. Totalmente. Quiero decir que con Cristina fundamos Unión por la Paz. Qué abrazo de oso ese. Qué abrazo de oso, ¿no? A usted lo habían dejado de afuera. Nuestro partido y que sepan que lo que hace Cristina es lo que hago yo. Claro, claro. Ahora, ahora... Nadie. Escuchemos una cosa. Ahora es usted el que, presidente del cabal, es usted el que la... Y de alguna manera la menciona por Twitter, digamos, que la hace usted el que... No, 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 simplemente digo lo que son las cosas. Claro, claro, claro. A este gobierno llegamos juntos y nos vamos juntos. Sí, claro, claro. Escúchame. Hay algo que hay que reconocerle a Alberto Fernández para la historia. Nadie hizo más por destruir al kirchnerismo que a Alberto Fernández. Sí, sí, claro. Realmente. Bueno, ya lo dijo muy bien Alejandro Gómez en sus columnas allí en Clarín. Sí, 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 efectivamente. Es un éxito rotundo. Se lo deberemos agradecer. Y bueno. Por la República. Como no, como no. Totalmente. Sí, hay gente que debe sospechar que esa era... La intención. Un día te vas a decir, ¿vieron? Esto era lo que yo quería hacer. Y al final va a terminar reivindicándose, Presidente. Totalmente. Gran gestión. Próximamente voy a estar contando esto en La Nación y en TN. Qué tremendo, ¿no? Pero lo va a invitar a alguien en presidente de base después del destrato que le hizo a los periodistas. Claro, claro. Las periodistas. Se arregla, ¿verdad? ¿Cómo se arregla? Qué frase, ¿no? Vieron, los engañé a todos, pero yo quería cumplir con mi palabra. ¿Vieron? Que no cambié, que no era un hipócrita. Yo lo voy a estar con un café. Con un café. Con un café. Como le dije a Sergio hace cuatro años. Tomemos un café. El café, claro, ya está. Pero no le salió como usted dice. Eso no se sabe. A Sergio tampoco. Qué se ríe. Qué ratito es. ¿Qué está pasando? Qué repito. Cuidado con la salud. Está pasando su mejor momento. No, no, no. Es que hoy lo tuvimos al expresidente, Mene, que estuvo contando. Todos son hijos suyos, doctor Mene, todos finalmente. Sí, pero... Claro. Por supuesto. No le sorprende a usted eso, ¿no? No. Marcó un camino usted, ¿no? Me van a terminar reivindicando. Claro. Y ahora, como dijo Fidanza, tiene que venir un neomenemismo. Y bueno, se agranda, se agranda su figura, mi notamiento. Totalmente. Ah, ya volvió Cavallo. Y de poco. Ya. Todo. Totalmente. Y ahora viene la serie, así que imagínate. El clan. Un tremendo. Es Baraglia. Va a ser, después de su lema, va a ser la ex de Suárez, como es. Sicilianis. Sicilianis. Sí, díselo. Bueno. Es Baraglia, está igual que usted. Está impresionante. Está impresionante. Está impresionante. Sí, rubio, ojo celeste. Qué noches, qué noches, qué noches las de olivo, ¿no? Interminable. Usted allá arriba se entera. Eso empezaba a una, una y media de la mañana. ¿Se entera usted allá arriba de lo que hace el presidente que está ahora? ¿Le cuentan los ángeles? No, se ve todo. Que era suyo también. Este también había estado. No estaba trascendente. Era un changuito en esa época. Pero también estaba con usted, ¿vio? Sí. Y sí, que era el superintendente. Porque estaba con Cavallo. Ahí, ahí. ¿Quién hizo más? ¿Qué dio en Olivos? ¿Usted o Alberto en la pandemia? No, bueno. Está peleada. Está discutido. Yo a veces lo miraba, me tapaba los ojos. No. Era lo que está haciendo. Ay, no, ay, no. A tanto no llegaba. En la caballeriza, no. En la caballeriza, no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Rucab lo reemplazó intensamente y se fue a dormir a Olivos? A la cama de Olivos, el lío que se armó, ¿se acuerda? Pero bueno, comparado con lo que hemos visto ahora, Carlos lo suyo era un reparto de globos. Un nene de pecho. Y extraña, Carlos, extraña desde allá arriba, cuando mira para abajo, ¿qué ve? No, no, veo mucha división. Claro, claro. Mucho odio. ¿Llega la noticia de Argentina o solo entre la comunidad argentina? Sí. No. Sí, bueno. ¿Te acuerdas cuando se fue a despedir del mundo a Garizol? ¿Vie a perder el pensamiento como si fuera? Sí, claro. Una pregunta importante. Bueno, pero me extrañaron. Llegó a la estratosfera y volvió. Había noticias en el mundo, en esa época había noticias de Argentina. Sí, sí, sí. Ahora no estamos afuera. Escúcheme, ¿usted llegó a la estratosfera ahora que está en el cielo? ¿Llegó y volvió a la estratosfera o no? Eran buenas mamitas que había. Esas naves espaciales. Esa. Hay otra vida. Desde una plataforma que se va a ubicar en la provincia de Córdoba. Sí, mirá. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. De tal forma. Esas naves espaciales. Mirá. Van a salir de la atmósfera. Se van a remontar a la estratosfera. Y desde ahí, desde ahí. Se van a ir al lugar a donde quieran ir. De tal forma. Bueno, en cualquier momento lo inventan. En una hora y media. Una hora y media. Está adelantado, Carlos. Un visionario. El tren va. Ahí hubo varias de ellas. Está para hacer una película, diría yo. Sí. ¿Te acordás, Willy, cuando en un coloquio de ideas se equivocó el discurso? Sí, sí. ¿Te acordás de eso? Y lo cambió, sí. Lo cambió y se empezó a reír. Estaba leyendo y se empezó a reír solo. Con total naturalidad. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarlo? Con total naturalidad. ¿Cómo olvidar? Igual. Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Mirá, hablando de Carlos. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Con todo lo que contó. Muy impresionante. Linda nota. Muy buena. Estamos bien, Carlos. ¿Y vos cómo no quedaste agotado? No. ¿Por qué? Mucha que vida periodística. No, estás con todo. Estás con todo. Lo que pasa es que cuando... Y los jueves es la nota de los jueves. Cuando yo me siento mal, agotado, recargo las pilas con Amelia. ¡Ah! Carlos, qué dulce que es. En serio. Cuando estoy bajo de energía, con solo mirarla a ella ya... ¿Sabes que yo, con sus columnas, me duermo abrazada a... ¡Qué bueno! Para que ustedes sepan, acá estamos todos de más. Muy bueno. Y las releo todas las noches hasta que me dormía. Bajá las luces del estudio. Nosotros nos vamos y listo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿O no? Tendríamos que echarlos a estos del estudio y los tendríamos que... No, no, no. Un día tienen que hacer el pase los dos solos. No, no. ¿Qué les parece? Nelson, Guini, ¿qué ocurre? El grupo no está muy de acuerdo con esto, no. ¡Ah! Nosotros dos hablan guardaboz que nunca. Imagínate, un día lo vamos a hacer. Un día lo vamos a hacer. No me dejen sola con él, porque yo no sé cómo poder accionar, ¿viste? Ustedes se van, me dejan el estudio sola y... ¿Qué hago? ¿Wilky a las seis de la tarde? Perdóname, no. No es muy temprano. Es un caballero, es un caballero. ¿Cuál le das si le das? Es un caballero. Bueno, si le das calcio. Si le das un metro. Un año. Un año que le he venido a dos. No hay nada que hacer, bueno. Bueno, póngase a prueba. Qué grande. Bueno, lo suyo, Carlos. Es espectacular. No puedo estar... Es espectacular. Es que me cohibís. Claro. Haga lo suyo, dele. Haga lo suyo. Muestre. Saque todo lo que tiene que mostrar. Ah, qué bien. Es tremendo. Muy bueno, muy bueno. Esa frase es demoledora. Muy bien. Mirá lo que me manda el amigo Casimiro Bellavista. A ver, Casimiro Bellavista. Carlos, buenas tardes. Otra vez pintás una realidad oscura de la Argentina en tu nota escrita. Claro. Pero vuelvo a tu postulación, Carlos. Y obviamente tiene que tener un cántico acorde a tus fundamentos para el gobierno. Claro. La entonación es de la marcha más conocida. Dice así. Los muchachos periodistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos notas de corazón. Viva, Carlos. Viva, Carlos. Qué bueno. Por esa gran Argentina que nos supo alertar del avance de los cucas. La Mabel siempre es genial. Carlos, Carlos, qué grande sos. Con Melconial nos salvarás. Carlos, Carlos, el conductor, sos el primer gran redactor. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Viste que la gente me valora mucho. Totalmente. Totalmente. No es para menos. Gonzalo Restrepo dice, buenas tardes, creadores de felicidad despertivos. Qué bueno. Qué amor, Gonzalo. Un beso. Creadores de felicidad despertivos. Llega el señor el día del aniversario de su casa vestido, vistiendo traje con chaleco, los zapatos recién lustrados, la barba rebajada como le gusta a ella y un gran ramo de flores de todos los colores. Una flor exótica por cada año juntos. Ay, qué lindo. Ella al obentrar sonríe, lo abraza fuerte y le dice, voy a tener que abrir las piernas. Ay, Dios. ¿No? ¿Eh? Dios mío. Por el amor de Dios, mujer, ¿no tenés un florero? No. 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 No.